Bienvenidos una vez más, vamos a repasar en tan solo algunos minutos las principales noticias del día de hoy. La Udgra Bariloche levantó el corte de ruta a las 5 de la tarde e informó que el mismo se retomará mañana viernes 2 de octubre a las 9 de la mañana, en las mismas condiciones que hoy jueves. La Asamblea decidió levantar el reclamo sobre la ruta 40 y se retomará mañana viernes, hasta que haya una respuesta satisfactoria del Ministerio de Trabajo de la Nación respecto al correspondiente pago de los ATP a los trabajadores temporales. Comienzan los preparativos para una nueva temporada de pesca que se pondrá en marcha el próximo 1 de noviembre. 20 días antes estarán a la venta los permisos. No hay restricciones para pescar tampoco, o sea, el reglamento va a estar vigente como está todos los años, va a estar la licencia de pesca como todos los años y va a haber restricciones para salir de la provincia, pero para moverse en todo lo que es el égido municipal de Bariloche, que tiene el gran lago de Nahuwapi para pescar, va a estar abierto. Ya Parques Nacionales la semana pasada abrió parte de la parte sur del Parque Nacional para que uno se pueda mover y haga estas actividades. Está toda la cuenca del río Manso abierta. Por supuesto, leer siempre el reglamento antes de ir para saber cuándo se habilita cada ambiente a la pesca, ¿no es cierto? Porque para la circulación ya está abierto. Profesionales y técnicos del hospital continúan con el reclamo por la recomposición salarial. Similar manifestación se dio en diferentes hospitales de la provincia de Río Negro. Pedimos que se nos escuche y vamos a reiterar nuestro pedido silencioso con una manifestación de 15 minutos en forma reiterada. sale en virtud de que nosotros vemos que nuestros representantes gremiales de la formalidad, por lo menos creemos que no están a la altura de las circunstancias, o por lo menos que no nos han preguntado a esta parte del colectivo cuál es el reclamo concreto y puntual de cada sector. Cada sector es diferente, tiene una dinámica diferente. No nos representan. Vecinos del barrio Belgrano continúan con un reclamo histórico. El mal estado de la calle Saavedra. No es solo este tramo. Este tramo ahora por la vertiente y el mallín. Porque de aquí hacia Pioneros tenemos los pozos acá a la derecha, todos los pozos. Pasan la máquina y vienen a las 10 de la mañana cuando la calle está llena de autos de los dos lados. Pasan por el medio y dejan un montón de piedras que después nosotros tenemos que venir y sacar porque si no no se puede circular. En la medianoche el fuego consumió por completo un taller ubicado en Anasagasti al 1100. Afortunadamente no hubo heridos. Fue seguramente por el tema, yo tengo una estufita de leña, hacía frío ayer, bueno, prendí. Y bueno, lo apagué, pero parece que no se apagó bien y salió por algún lado. Y tipo de medianoche, 12, 12 y 10, mi nena que estábamos en un departamento al lado del taller viviendo, se dio cuenta hay fuego, dijo hay fuego. Yo soy una persona, muchos me conocen, no me gusta pedir nada, pero bueno, siempre ya tengo muchos amigos y gente que ya me están obviamente preguntando qué necesito y pero bueno, si alguien quiere colaborar no hay problema, lo charlamos, eso no hay problema. Más que nada capaz material para levantar el taller, pero bueno, es solamente que a seguir trabajando y a seguir como siempre, ojalá que podamos seguir y levantándonos obviamente. ¿Cómo estará el clima para los próximos días? Mirá, te mostramos la siguiente placa y te contamos que para mañana, viernes 2 de octubre, ya en la puerta del fin de semana, un grado de mínima, 7 grados de máxima, cielo nublado y lluvia. Para el día sábado, 0 grados de mínima, 7 grados de máxima, cielo nublado y lluvia. Y para el día domingo, un grado bajo cero de mínima, 10 grados de máxima, cielo parcialmente nublado. Estos datos son del Servicio Meteorológico Nacional. Recordá que toda esta información y mucho más la podés encontrar en nuestro diario digital Bariloche 2000, Radio 6, 103.1, Noticiero 6 y además, seguinos en nuestras redes sociales.